Ante los casos de violencia que muchas mujeres sufren en sus hogares, es importante que la familia de la víctima preste atención a las señales que presenta la persona, ya sea física como verbal, y brindarle acompañamiento a interponer la denuncia en las comisarías de la mujer, señaló Defensora de Mujeres Sofía Gadea. Los familiares deben de prestar mucha atención cuando las mujeres presentan signos, en este caso de violencia, ya sea verbal, física, psicológica, ya que si acabas de tener un problema verbal con tu pareja, normalmente la mujer presenta signos de tristeza, presenta signos de depresión, presenta síntomas de no querer comer. Entonces hay varias circunstancias, hay varios puntos de que la mujer te puede presentar los signos de violencia, ya cuando también es física, presenta golpes, presenta que no quiere salir de su hogar, presenta que es tímida de no querer conversar con un demás, a veces no también presentarse ante sus familiares. Entonces, siempre, siempre están a la vista los signos de violencia hacia la mujer. Sin embargo, las mujeres deben de estar un paso más adelante sobre el tema de que si tu pareja comienza a tener violencia hacia tu persona, ya sea verbal, sea física, psicológica, nosotros como mujeres debemos de tener la valentía, sobre todo de denunciar ante las autoridades correspondientes, como es la comisaría de la mujer para acabar y ponerle un fin a lo que es la violencia, ya que esta persona va a llevar su proceso y va a ser debidamente, en este caso, condenada por el tema de violencia hacia la mujer. Gade agrega que la familia debe jugar un rol fundamental en la lucha contra la violencia. Las personas, en este caso, acuerpen a la víctima, porque como te decía al inicio, siempre va a presentar signos de violencia, o sea, es algo que siempre va a pasar, siempre va a estar tímida, siempre va a estar triste, entonces como que tienes que buscar la manera de buscar cómo erradicar, de cómo apoyarla, de cómo buscar ayuda psicológica, de cómo ayudarla y sobre todo de darle fuerza para que ella pueda denunciar ante las autoridades. Noticias 12, Darlen Tellez.